Hola amigos, ¿cómo están? Estoy encantada, soy Samantha Graley y me encuentro el día de hoy en Karma porque vamos a conocer lo que está en tendencia en esta temporada. Para empezar les quiero mostrar uno de mis estilos favoritos porque hay muchísimas razones. Número uno, los colores son básicos, no solo de la temporada, sino de toda la vida. Negro y como esta combinación con blanco o colores hueso. Además, el largo es perfecto, sobre todo para aquellas personas que son nomás y que de pronto queremos ser flexibles y prácticas. Es el largo perfecto para agacharte con tus pequeños, para subir, bajar, hacer y deshacer. Este vestido yo lo utilizaría sin duda para una cena navideña, para un fin de semana con las amigas precisamente en estas cenas o para nuestras fiestas y haciendo intercambios navideños. No lo puedes perder. La tela, fascinante, se amolda muy bien a tu cuerpo, pero lo mejor de todo esto es que la tela no es delgada. Entonces vas a evitar que se te vea la marca de la ropa interior. Muy cómodo, ideal y además obviamente algo que no puede faltar en Karma son los accesorios que hacen el match perfecto. Pero bueno, este es un corte que se amolda a muchísimas formas de cuerpo. Pero si lo tuyo es el corte A para disimular un poco la cadera, acompáñame porque te va a gustar. Pero antes de mostrarte los otros cortes que tenemos, es importante mencionar que en Karma recuerda que los diseños siempre los tenemos en diversos colores. Si tu opción no es ser tan seria, este color azul marino sin duda te va a encantar. Además va con todo tipo de piel. Fascinante. ¿Qué te parece? Este es ideal para aquellas personas que quieran ocultar un poco la cadera. Este corte A tan amplio es perfecto. Además, bueno, una de las características principales de este diseño es que utilizamos patchwork. ¿Qué es el patchwork? Es la mezcla de diferentes formas y texturas. Lo mejor de todo esto es que es una forma totalmente artesanal. Si no te gusta el azul también tenemos esta opción que es negro con colores beige como se los había compartido en el primero vestido. El corte A es lo que sobresale. Pero si te gustan los colores más cálidos o más vivos, esta puede ser una excelente opción. Algo que es importante mencionar es que en Karma tienen diseños únicos. Y justamente este diseño no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Veamos que tenemos por acá colores cafés. Si prefieres estas tonalidades, tenemos para todos los gustos. Además, uno de mis favoritos, sin duda, es este. Porque si te gustan los colibris, esto también está bordado. Y bien, rematamos con uno, creo que sí, mi favorito definitivamente. Porque además de utilizar estos colores, tiene un detalle en la manga diferente y además ad hoc a la temporada. Totalmente invernal y para la época de sembrino. Recuerda, el mismo corte, pero diversos diseños, colores y texturas. Vamos a ver qué más tenemos para ustedes. Vean por favor este diseño. Les va a encantar lo que les decía. Diseños únicos implementaron colibri junto con flores, los colores, las texturas. Pero sobre todo quiero que vean el detalle de los pompones. Lo encontramos aquí en Karma en vestidos, en blusas, en chaquetas, en sombreros, en accesorios. Es un toque totalmente femenino. Quiero que vean también cómo lo han implementado en otros vestidos. Por ejemplo, esta frente. Además de tener los pompones en la parte del pecho, algo que es importante señalar es que la misma textura que tiene en la parte del centro, como en las mangas, hace que estéticamente te veas muy bien. A todos los cuerpos se les queda perfecto. Pero si les gusta algo no tan sobrio, con un poquito más de dinamismo y sobre todo colorido, vean este detalle. Colores rosas con azul, el pompón a lo largo de este vestido que también estilista mucho porque alarga todo tu cuerpo. Recuerda que todas estas prendas las puedes encontrar en nuestra página, por supuesto, en nuestra página web, que nos encuentras como karmalove.com.mx, en Instagram como karmalove.mexico y en Facebook como karmalove.mexico. Recuerda venir con nosotros también, tenemos diversos sucursales y lo mejor de todo es que el personal te puede asesorar para checar cada prenda respecto a tu cuerpo, tu tono de piel y sobre todo lo que esté en tendencia. No te pierdas lo que tenemos justamente en esta época de invierno. En karmalove cuentan con tallas desde la extra chica a la extra grande. Además vean este modelo, si a ti te gusta enseñar las piernas como aquí, esta opción es fenomenal. Es un vestido aún más corto, pero también tenemos la otra cara de la moneda, porque si no te gusta enseñar para nada las piernas, lo puedes utilizar con leggings, tacones o botas. Ideal para todas. Ahora bien, tenemos diversos colores, checa este. Desde el rojo adoca la navidad para esta temporada. En colores azules, pero si además del azul quieres mezclarlo con algo más cálido, hay una opción. Azul y colores amarillos. O bien el verde, que no puede faltar. Verde con colores mucho más terrenales. Y el complemento para esto ahora no será un accesorio, sino esta prenda. La tenemos en color morado o lila, o bien en color negro con beige. Este fue mi favorito. Les voy a mostrar cómo se ve puesto. Lo podemos notar. El detalle del cuello está como muy elegante. Únicamente estos botones, que lo hacen también muy lindo, y se abre. Pero además, vean el detalle de la espalda. Es entre capita, abrigo, poncho. Pero si lo tuyo es el poncho, les voy a enseñar uno, así que les van a gustar. ¡Suscríbete al canal! Y algo que en esta temporada no puede faltar son los suéteres navideños. Si tienes alguna reunión y estás buscando uno, en Karma también tenemos muchísimas opciones. Déjanos tus comentarios porque queremos saber de qué otro tema te gustaría que habláramos y mostrártelo precisamente aquí en nuestros en vivos de Karma Lore. Soy Samantha Graley, te veo en la próxima.